LOL ¿Me regalaron cosas? Por aquí hay aguanto, no desespero Otro combate, y otro combate Y no, vamos bien, vamos rápido Si sería perdido, es muy tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Buen despertar! ¡Ay! Las gemelitas, esperas, esperas ¡Ah! No tenía las, para no daré acómodas No se ni como es que eso Más que no debe haberlo No se ni como es que me quede No se ni como es que me quede No se ni como es que no me quede A la taca no es de suerte No me quede No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.